Dios mío, dime que me quedas. ¡JANNY! ¿Coño? ¡Pare, pare, pare, pare! Oye, que pena arreglar. ¿No te encontrará? ¡Pua! Ahora saca, ahora mete. Dios mío, ¿estás bien? ¡JANNY! ¡Tío! ¡No mola! ¡Nada! ¡Pierre, tío! Sacar a una corcorrata escena, arrodillarla, arrodillarla de la sopa y quemarla. Bueno pues. El pudo arco, el que tiene la visión. O sea que papi hagan los reales. Pero soy el único que tiene una visión. Que te de ahí. Así que si no tienes otra mejor ya te lo he dicho, que te den por culo. ¡Uy! Pero que violencia, oye. Es por el concierto, Kerry. ¿Hola? ¿Hay prisa? Tenemos prisa. Claro que sí, yo siempre estoy me cachando. Dios mío, dime que me intentes. ¡Uy! Que rico, así agresivo. Me encanta el corte que le tienes a ella. Madre... del amor hermoso. Eso me dicen siempre. ¿Qué te voy a decir yo? Vente, hago un masajito. Mira, pensé que... ¿Que esto significaba algo? ¿Que somos íntimos? ¿Tan íntimos que puedes comerme el tarro con todo lo que hago? Pues tienes mucha imaginación. Vámonos de aquí. Tómate algo con nosotros, campeón. Ya hablamos otro día. Pero, ¿y si no hay otro día? ¿Pero ahora? A ver, no quiero tener que hacer esto de aquí así. Pero ya me obligaron. No. 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 Sé que estás aquí. ¡Yani! ¿Coño? Por la espalda. ¡Qué cobarde! O como tengo una pistola que es otro nivel. ¡Yani! ¡Sultadme! La placa, la placa. Arriba, campeón. Ha pasado mucho tiempo, Johnny. ¿Cuánto ha sido? ¿Dos semanas desde la última puesta a punto? ¿Dónde está Alt? ¿Quién? La mujer que iba conmigo. Solo te trajo a ti. Te ten. Se la llevaron. ¿No lo vio nadie? Pregúntale a tu salvador. Dice que se llama Thompson. Fue Arasaka, ¿no? Contigo siempre es Arasaka. ¿Por qué siempre es Arasaka? A ver, que se ponga bueno esto, por favor. ¿Dónde coño está Rogue? ¡Johnny! A ti no te conozco. El tipo de los videos. No es problema. Mientras todo el mundo conozca a Johnny Silver. Y menos mal que te he encontrado en Rogue. No sabía si te habrías largado de la ciudad. Estamos esperando a un cliente. Un cliente que valora la discreción. Sí que era urgente. ¡Johnny! ¿Cómo coño no te has enterado de que te seguían? Señor Silver. Te vienes con nosotros. Eh, claro. ¿Puedo terminarme la botella? Deja que me acabe esto. ¡Tómelo! A ver, ¿cuál es la mesa de aquí? ¿Se nota que eres? ¡No me da pena! ¿Ah? ¿Entonces así quieres jugar? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nos atacan, nos atacan! ¡Que no ataquen ni que nada! Teyes, ¿verdad? Ustedes miran en la cara al Teyes. Y el Teyes... ...le revienta la cara. ¡Vale, pare, pare, pare! ¡A cubierto! ¡Fua! ¡Uy, qué tiraco le metí a ese tipo! ¡Eh, qué pena, qué pena! ¡Qué pena, qué pena! ¡Que estoy recargando! ¡Perdóname con un secondito! ¡Ahora sí! ¿Por qué? ¿Estábamos hablando tú y yo? ¿Tú también? ¿Qué? ¿Quieres un poquito? Tenías frío, ¿verdad? Si sabía yo que te veía como... ¡WTF! ¡Mare, mare! ¿Ese tipo... ...se es muy bonito y... ...seguí disparando? No sé. Soy su fan número uno. Eh... ¿Para dónde ahora? ¡Para abajo, para abajo! ¡WAH! ¡Este ya es el momento bien! ¡Esta es la casa! ¡Me descalché todos los tiros! ¡Perfecto! Así soy yo. Les disparo para que piensen que soy malo. Digo, les fallo para que piensen que soy malo. ¡Ah, que tenía un tipo al lado! ¡Ah, que me marean aquí en el piso! ¡Cuida! ¡Vamos, pues, papá! ¡WUH! ¡No se va a andar! ¡Está todo más oscuro que su límite! ¡Hijos de su puta madre! ¡Oye! ¡Qué pena arrecaron! ¡WAH! ¡Tómalo! ¡A la ascensora ya! Espérate que yo no quiero dejarme ahí... ¡Socita! 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 Aquí, así es como juega el TL-090, oye. Esperemos que no se haya cortado la grabación porque no. La pasaré muy mal. Así se da un gusto jugar porque este arma con un tiro. Explota la cabeza que sea. ¿Quién es? Thompson me está esperando en el coche ¿Quién? Prensa No lo conoces Uy, me encanta esto Se agachó preciso Tómalo Adiós, cabeza ¡Disparad! Me juro Salgo Muerto ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está por aquí? ¿Quieres un poquito de fuego? Pues se lo doy Te disparo en el piso por si las moscas Adiós, cabeza ¿Dónde puedo quitar la cabeza en el piso también? Granada Yo voy a salir a hacer nada Perfecto Perfecto El helicóptero con más simple helicóptero No podemos montar en la moto Uy Perro, casi me estrella Vamos cagando leches Perfecto Me encanta esto Esto huele Huele a persecución Tiene una persecución Pero que no se puede con ello Ellos vienen en moto Que bien Ya me lo lia yo Ahora saca o ahora mete Vamos Explota el coche Voy a matar el chimo Miren Va a matar a la gente mejor Huey ¿Puedo que le explote la cabeza? ¿O no? Puede que tal vez Es hora de directo ya, muchachos Ya tengo la cabeza apetada Estoy re loco ¿Y ahora qué? Hay que despistarlo, ve por la derecha Ok, ¿a quién tenemos que rescatar de Arasaka? Alt Cunningham, Netrunner para ITS Ah, ya La torre, la habrán llevado allí Genial, ¿cómo queréis hacerlo? ¿Alguno de vosotros dos retrasados tiene un plan? Sí, distraerlos, hacer ruido A ver, planteámoslo de la bomba De momento se desconoce la fibra exacta de heridos durante los disturbios Pero tenemos corresponsales en la torre Arasaka Y todos confirman que un agente psicoactivo se ha propagado por la zona y ha afectado a los presentes Vete ¿Estás grabando todo esto? Ajá, ¿por qué? ¿Quieres saludar a la familia? Haz lo que tengas que hacer, pero no te pongas en medio Por favor, hijo, dame espacio, quiero salir a matar Ah, qué bien eso, me encanta ¿Ese Thompson, lo conoces bien? No, ¿por qué? No, ¿acaso importa? No me gusta, no me fío de él Y grabar da mala suerte ¿Qué? Mala suerte ¿Y si luego encuentran una grabación de nosotros entrando en la torre Arasaka? Ya nos preocuparemos por eso después Después quebramos el Thompson, hija? No tenemos mucho tiempo No tenemos tiempo No perdemos tiempo No perdemos tiempo Casi muero, casi muero Saca la arma, saca la arma ¿Dónde? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Te quemas? El del infierno Tú, te mueres Y tú Nuestra me saca besita Para volarla Qué pena, es que soy muy violento Me gusta matar gente Vamos para allá Palo a mi psicologán que había volvido ¡Dira el día de psicologán! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Tú ¿Sí? ¿Me crees muy poderoso? ¿Sabes que mi arma puede atravesar esas superficies culeras? Este, enteras Listo, vamos Ustedes dirán, ¿Cómo rimas, Telles? Así soy yo Eh, avanzamos, ¿no? Ya, que supieras Perfecto Así es como se descachan cinco tiros, muchachos Perfecto, tómalo Tómalo tuyo En la cara Arma parcial ¿Parcial? ¿Ves? Chao, chao, chao Esa bondad Necesito este arma en el juego de verdad Porque Es Una putísima locura ¿Cómo me estás diciendo? ¿Qué grosería? ¿Vegan? ¿No hay que estar aquí en directo? Eh, qué pena, qué pena No puedo controlar lo que dice esta gente Chao, chao Chao Y la cabeza suya Y la cabeza suya Explota, papá ¿Y quiere un brazo? Menos un brazo Una mano No le puedo matar más ¿Este tiene cabeza? Pues se la volamos Vamos Vamos Déjame probar Por Dios Uy, que esto vaya bien Te lo ruego Que no se puede confiar en el internet Ni en... Ni en mi tarjeta gráfica Tampoco es que sea la verdad Pero bueno Corre el juego Y me permite transmitirlo Así que Vamos bien Eh, ¿aló? La puta te parió Me asustaste, hija Uy, qué bien Ese tiro que le pedí Uy, adiós Adiós, cabeza Me despiden Vayan despidiéndose de su cabeza, muchachos Porque es la primera La última vez que la tendrán En sus cuernos Sí, espárame, espárame Si soy el puto TES del 90 ¿No ves cómo esquivo balas En la película esta de John Wick? Pero si en John Wick no estaba TES del 90 Pero sí que hago Ritz Somos casi la misma persona Muerto, muerto Si me gusta Me parece espectacular esto Eh, para Al bien por acá Eh, vamos Listo, listo Que me estoy quedando sin voz de tanto gritar Salvar a Alt Esta morre Así sumada ¿Qué le has hecho a Alt? La he puesto a trabajar en el proyecto de su vida Quítate del medio Perfecto Alt, ¿estás bien? ¿La desconecté hacia lo mal hecho? Despertar, Alt Alt Amor mío, ¿estás bien? Alt, vamos No me hagas esto Alt, una cachetada Joder La cachetada soluciona todo Johnny ¿Qué coño haces? ¿Todavía estás grabando? Esto es lo único que podemos hacer ahora Mostrarle la verdad a la gente Alt, hay que tener razón No cambiará nada No está Efectivamente nos cargamos al Thompson ¿Quieres matarlo o qué? Sí Pero mi Alt Está muerta No, que no está muerta Me rehúso a creerlo Yo no habría imaginado un final mejor Amor Sí Ah